Sí, sí, muy fácil. No sé si estuvo sorprendido o no, yo lo que sí sé es que yo le comuniqué que quería venir para el Betis, lo que yo tampoco pensaba es que fuera tan rápido y tan bien como fue, pero bueno, esa cláusula era la que me dejaba decidir mi futuro, lo que yo quisiera. En verano ya hubo el interés del Betis y estuvimos a punto de hacerlo, pero al final no se pudo, entonces Valverde sabía que yo me quería marchar en diciembre y así fue, se lo comuniqué y ya está, fue todo muy simple. Veremos lo que pasa después. Esto al final, el fútbol nunca se sabe, siempre lo digo, han sido seis meses por qué ha tenido que ser así, pero en el futuro nunca se sabe, yo solo quiero ahora centrarme aquí, no pensar ni en el Barcelona, ni en volver, ni nada, solo centrarme en el Real Betis y dar lo mejor de mí. Hola, buenas. La primera es porque tenía claro que era lo mejor que me podía venir para mí, para mi juego, para hablar con... He visto mucho el Betis y cuando supe el interés que tenía, pues creo que era el mejor sitio para ir, a lo que te refieres de ser titular, no he hablado con el míster solo cosas de juegos, tema de posición, vengo a ser uno más, está claro que intentar disfrutar los máximos minutos posibles, pero no vengo con la etiqueta de venir del Barcelona y ya por venir del Barcelona ser titular, ni mucho menos, hay muchísima competencia. También he ido al equipo que más calidad veía, con los jugadores que hay, más en mi posición, está Canales, está Fekir, Guardado, muchísimos jugadores, entonces creo que era lo mejor para mí, para aprender lo máximo posible y intentar jugar los máximos minutos posibles. Bueno, en verano era diferente, fue los últimos días, fue demasiado rápido, yo tenía intención de salir porque veía que en el Barcelona el sitio estaba complicado, el míster Valverde en este caso me dijo que me quedara, que confiaba en mí, que creía que podría jugar, entonces a lo largo de los partidos que estuve mucho sin convocar, pues entonces ahí ya tuve la idea en octubre, noviembre, ya quería salir, sí que es verdad que el último mes juego bastante más, juego un poco más, pero bueno, yo creo que dentro de mí la decisión ya estaba casi tomada de que quería salir y así fue.